si vas a intentarlo ve hasta el final de otra forma ni siquiera comiences si vas a intentarlo ve hasta el final esto puede significar perder novias esposas parientes trabajos y quizá tu cordura ve hasta el final esto puede significar no comer por tres o cuatro días esto puede significar congelarse en la banca de un parque esto puede significar la cárcel esto puede significar burlas escarnios soledad la soledad es un regalo los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo y lo harás a pesar del rechazo y de las desventajas y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado si vas a intentarlo ve hasta el final no hay otro sentimiento como ese estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego hazlo 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 hasta el final hasta el final llevarás la vida directo a la perfecta carcajada es la única buena lucha que hay